Mendoza está listo para recibir a Papo y MK6 Papo, por favor, MKS Y Simón Y arrancamos con Piedra, papel o tijera, muchachos Piedra, papel o tijera Arranca MKS Oh, Dios ¿Qué? Ah, ah Damas y caballeros Mendoza, te pido por favor de corazón ¿Estás listo? ¡Dos de mano arriba! Yeah, yeah Ah, ah Y se lo damos en 3, 2, 1 Innecesario que despierta el rey demonio Llevo más de 300 otoños Dormiendo, ¿qué dices? Te he nombrado ¿Saben muy bien? Este chabón es de lo mejor Yo no soy nombrado Tengo el poder de Voldemort No veo mejora en este tipo Y yo haciendo buenas rimas como lo quiero hacer siempre Vos no estás metiendo la gente Yo soy Messi y también abuelo La mejora de sus 20 ¡Oh! 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 Me cobras jugando cartas Número yo lo veo en lo que a papas falta ¡Oh! A vos te encanta ganar dinero A mí rapear me encanta Después del dinero lo pienso y no sé lo que hago Tonto no tenés cuerpo y estás en el desierto Sos histórico porque sos una leyenda Ten cuenta y ya estás muerto ¡Oh! 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 Hay una línea temporal en la que no tenés que cruzar En la que ninguna está a tu favor Porque en esta yo soy el mejor Y en la otra también yo soy el mejor ¡Ay! Simple y conciso, voy liberal Yo en el espacio sideral Acabo de llegar Bajé de una nave espacial Chateo los dedos y al universo lo hago explotar ¡Bien! 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 Y se lo damos en 3, 2, 1 ¡Bien! Después demor donde no es un estímulo Hasta él lo admite sabe que soy el número uno Vení que te toco, vení que yo te toco el culo A ver si te inspirás, a ver si así yo te estimulo Porque cuando rimo tengo el rap en la esquina Mi nombre es Alejandro, me dicen la adrenalina Represento el género de toda Argentina Soy nitro con el micro, soy la nitroglicemia Soy un delirante, un gigante, un mutante Cuando improviso y piso el parlante Deslizo un paraíso muy gigante El hip hop la residencia, papo MC su habitante Tengo privilegio a ver mi profe ¿Qué pasó con el que no ibas al colegio? A ver mi profe con el que le iba muy mal Acá está cebando a su hijo en una instrumental Así estoy en la actualidad Le duelas a mi profe pero esa es la verdad Estaba como el ojete y en la actualidad Represento al mundo si se trata de hip hop Tengo el rap y soy un deforme Pero la ley me hizo enorme No la ley de la yuta, no estoy conforme Dale replay, ponele play porque soy la ley y el orden ¡Ruido! 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 ¡Dijay Sony! Hard Mode Se viene, hermano Se viene Ahora sí Mientras toma agua quiero todo el mundo conectándose ahora Quiero ruido por favor muchachos acá Estamos todos listos y preparados Estamos todos listos y preparados Estamos todos listos ¡Pano arriba! ¡Pano arriba! Y se lo damos en 3, 2, 1, 10 Gracias Vincio por su parte Soy un griego con mi arte Porque desplego yogur en estandarte En esta parte Soy el diálogo con un habitante Donde practico un monólogo que me hace delirante Es una disputa Me entrego un rapper y una puta A menudo lo ejecuta A menudo como asado Y el menudo, ¿lo entendés hijo de puta? Papo lo improvisa, desliza, lo consta De porciones como la pizza Porciones dobles mientras precisa Muzarela, mi musabuena, flores precisas Se la fuma, tengo flores pole Dale alcohol en correbore Porque este hombre es un pecado No mejoren, no me atoren porque lo es sagrado Yo te pesco, te agradezco, te fuiste pescado Chao De la competencia Uma Miranda Esta es mi mejor esencia Mi mejor herencia Me vas a ver en un museo Por luchar con los ideales que yo creo Yo nací en el parque, en la costa, la posta, la bosta De gente estandarte Con el comité del arte La comiste antes Y hoy la comiste Pero acá en este parlante Tiempo Fuerte ese ruido Vamos arriba Mano arriba Ya Y se lo damos en Tres, dos, uno Estaba medio dormido Vine a romper los estereotipos Tipo que estaba en un estado somnífero No sabía ni qué pensar No encontraba ni motivo Y me traen hasta puta Pa' que pierda conmigo Yo no lo entiendo Ideas limitadas Pero después de la fama y la subida Queda nada Una cagada ¿Imposible? Eso me contaban Y logré lo imposible Cuando todos criticaban Pagasí Voy por el túnel de Jesús La luz al final del túnel No es tu luz La luz es mi luz Porque mi luz es verdad Y vos sos puro negro Vivís de la soledad No me jodas Estoy editando un video Como creo que te veo No como vos te crees Y yo No necesito hablar de poder Yo no les cuento a la gente Yo muestro hacer Es lo que hago Y en fotos A vos te veo Negándolas Y cobrándolas El culo roto Sos un gil Y golpeas a tus fanáticos Sabiendo que en el pecho Está frío como el Ártico En la ciudad de Buenos Aires El baile El caché que la joda Todo desde aire Sí Y vos ves Cifras innumerables Pero dentro de tu casa No te quiere nadie Y se quedan todos Luf, ¿no? ¡Sí !!! ¡ frig! ¡Oh, Igor! Se viene eh Paulito Temática 1 DJ Sony ¡Fuego arriba! Yo no lo veo, yo no lo creo Querías un clan, está el clan y tú mis compañeros Kid, te miro a la cara, digo que este tonto no dispara No tiene clara la idea, no sabe que pelea No es que tu clan no te quiera, que con tus asos hace que no te quieran Es simple, podrías entenderlo, pero te comportas como una nena de 15 No por lo virgen, porque escuché mejores raps dentro de un CD virgen Te trabaste, te perforo todo el intestino Soy grande, soy un gordo divino Mi clan no es como el clan, no es un underground argentino Mi clan es chorros putas y también hay asesinos Clan destino, grande rimo, el plan decido Ves como con clan instrumental, tan letal que te lo rimo Yo tengo el estilo, soy el hardcore Y aunque no sea clan Lucas te juro que soy un santo Soy un santo hijo de puta santo, Tomás de Aquiles santo, Tomás de la pura santo ¿Cómo lo levanto? ¿Lo entienden o no lo entienden? Mi clan es el hardcore Rimo, grito, saco alinear, ¿lo entendés amiguito? Que hijo de perra, que hijo de yegua Rimo también que el micio saca la lengua Así lo rimo, que venga chuties con asesinos Ni siquiera tengo un problema Que hagan un clan todos juntos y los lidé en teorema ¡Pero! ¡Pero que ya había terminado! ¡Ya había terminado! ¡Fuerte ese ruido! 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 ¡Fuerte ese Temática 2, Papo está listo, Mendoza está bonito, por favor, estamos listos Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Estos rappers me atrofian, son una mierda, son una basofia Yo vengo de Medepeno, del puente de la Noria, control C, control C, son todas las fotocopias Yo lo sé, composé, es que vengo de la Noria, lo gocé, lo tiré, yo soy de los que hizo historia Vos perdés en el quinto, qué triste historia, sos el Cacha 2012, ay, qué fea historia Fotocopia, crotocopia, copia al croto loco y te atrofia el terremoto de la historia Son fotocopias los que dicen que la preparo, la pausa y yo le disparo Sí, 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 no es de la temática, fotocopia excusas, no parecen prácticas ¿Me ves? Manijas que me delatan, me fotocopian, pero yo voy en pija y bata Pa' arriba, pa' arriba Y se lo damos en 3, 2, 1 No tengo presión, te cambio presión, te tiro la rima hasta la sensación No puedes conmigo, te dicen que vas pa' la grada y que vas volando en un avión Yo soy una fotocopia, fotocopia color Porque vaya cuando vaya, siempre doy buena impresión Obvio, idiota, callate, la boca Yo soy el mejor, ¿acaso no se nota? Querían gente como yo, todos esos idiotas Pero Jesucristo tenía la impresora rota No puede haber dos como Dios y dos ni tu voz En tres, dos, uno, tiempo Qué fea sensación cuando se te mete el culo para adentro Y de maricón te cambia la expresión Esta es una fotocopia, una emoción Griten gente, esa es mi explosión Obvio una fotocopia, tonto En el rap yo brillo Ya sé que es tu rima, es solo brillo Encima que te copio, encima que te humillo Tiempo, tiempo, tiempo Río, río ¡Oh! 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 Se viene ahora Personajes contrapuestos MKS Acá está tu personaje Que tenés que elegir Y el tuyo va a estar acá Y Mendoza Vos que estás presente acá Quiero preguntarte ¡Están listos! ¡Para! En tres, dos, uno, tiempo Ah Yo lo que sé es que soy grande en el escenario No es con precisión Mi decisión es como un código binario Y yo estoy al borde de la extinción Como los dinosaurios Dijo que no me quieren en casa Y oposición La puta madre guacho La puta que te payó Y no lo digo por tu vieja Te lo digo por vos Porque mi vieja y mi padre Orgullosos de creación ¡Oh! Orgullosos de creación Creación en concreto Y a la misma persona que te creó Le faltas el respeto Tonto, yo no te pinto A gente como vos Que le falta el respeto Debería estar extinto Cállate, andate al carajo Le agradezco que me creó Y que me hizo tracer desde abajo Me trabé pero me importa un carajo Ella está orgullosa De que yo me gano mi trabajo El humano es animal Y humano vos no sos Y viendo al animal Creo que el animal es más humano que vos ¿Por qué bardías a la gente que se fue? Pasa que estás al borde de extinguirte Y no tenés fe Organicé los eventos de tu competición Y ahora me gritás y me haces una oposición Ojalá que surja una extinción Me siento como Dios Odiando mi creación Obvio tonto Eso todos lo vieron Crearon la competencia Donde compitieron Ya no viste plata Esos tiempos se murieron Tuviste buenas épocas Pero se extinguieron No creaste una mierda en tu atuendo Dicen que yo me voy Estoy pero voy Y vuelvo Te creé Moisés En ese verbo Te fuiste Y traicionaste tu pueblo Te quiere hacer este tonto El Dios porque quiere soplar Pero si el Dios Y sabe tanto como para hablar Para que creo algo Que no pudo controlar Es Marco Sancilla Marco Mansilla Mi hardcore brilla Es la creación Que mi improvisación humilla Es mi creación Es el garco en la orilla ¿En serio? ¿Se agilada les Eva? Soy Marco Sancilla Como que va creando Adán y Eva Para que te quede en la cara Hoy te saco una cosa En tu costilla Asado Queda clara Se trabó Pero le pongo la anestesia Hijo de puta Con mi rap Porque viene en sentencia Dije que le pongo sanción Y lo anestesia Es Adán y Eva Un mito Una creación De la iglesia ¿Y dónde te pensás Que está la iglesia? ¡No! ¡Oh! 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 ¡Ruido! ¡Ok! Tenemos minutos De sangre Terminó Papo Arranca Papo Ya falta Nada Te pido Que disfrutes Todo lo que está acá Todo lo que está acá Y se lo damos En Tres Dos Uno Dijo que mi familia No me quiere No estuve tranca Mi vieja y mi hermana Saben que papo la banca Que por el radio La vida con su rima Muy tranca Y por el póker Se volvió un nero Hizo saltar la banca ¡Oh! Y ahora dicen De las cartas Perdoná mamá Si me sumo Puede que la pista parta ¡Ay! Perdoná papá Sí No seguiré esa carta Perdóname Marcos Por no ser un rapper cuarta ¡Oh! Si a mi gente Está harta Basta, basta Go con carta Modo Hasta Las pelotas ¡Ay! De MKS Me parece que no explota FMS del impuesto El que merece No al idiota ¡Oh! Rimo Dicen que todo está escrita Que el cacha es la huaracha Y de su facha Viendamita Sí El marco habla de facha Y después lo tirita Su única excusa que tiene Es decir que todo es escrita ¡Oh! Es escrita Es mita Lento es mitad Hombre mitad Muerto mitad Mi corazón En la playa Y en el muerto Voy a morir Van a ser monumentos Con cemento Siga Lo intento No pierdo el tiempo Viento sonda Voz sonda A la par del viento Lanzo bombas Y condimento Te moriste Chao Lo siento Tiempo Yo, yo, yo Yo, yo, yo La primera va a ser una lección Nada más Ey Ey Y se lo damos en Tres Dos Uno Ey De pensar que chistándome fuera del patrón Bobo me callás Y encima la sé cuando se termina la pista Fuera del compás Solo muestra que sos un gordo ignorante Cuando hablas Está faltando el mismo respeto Del que alardeás Un bobo Sí, un bobo sin impulso Un bobo Que piensa que esto es un concurso Hablar de tu mamá Te pensás que te va a dar impulso No fuiste vos El que dijo que no la use como recurso Bobo Sí, ahora se te ponen en contra Te saludo Porque yo tengo respeto Y no soy como vos Que hablas de villas y violas De edificios toda su vida Como un gordo cheto Y no tenés inmobiliaria Porque esa mierda para vos No me resulta necesaria Vos te pensás que sos más grande que yo En cada patrón Pero te voy a explicar Por qué estás al borde de la extinción Porque te pensás que yo Cuando rapeé no ponía desempeño Y que yo solo rapeaba Para ganarme el premio Vos querés ser el primer puerto Necesitas sentirte dueño Un reino necesita trono Para saber que tiene un reino Siga 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 Mirale la cara al bordo Casi que ya está llorando Tiempo 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 Ruido 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 Ahora sí Tranquilo corazón Tranquilo corazón Tranquilo Que falta la segunda vuelta todavía muchachos Esto no se termina MKS MKS Estás listo baby Estás listo Mendoza Te quiero pon la mano arriba Ya, ya, ya Mano arriba Y se lo damos en 3, 2, 1 Yo no hablé de mamá Vos hablaste de tu mamá Porque quisiste Y que hagas lo que criticaste Eso me parece triste No critiques a mi familia Esa mierda no existe Agradecele a Dios Que al menos vos no lo perdiste No levantes el respeto A la gente que está rapeando Porque soy de cagón Lo que está hablando Pero eso es tonto Sí ¿Quién lo diría? Si esa mujer fuera tu mamá Vos no lo dirías Pero no lo es Entonces el nene Tiene que criticar Cosa que no conoced Gracias a Dios Yo tuve suerte Porque la tengo en el corazón Y fue la primera mujer En desafiar la muerte Porque está acá Y va a estar viva Mientras hagas rap Mientras diga la verdad Yo con tu familia No me metería Porque viendo lo que sobo Me di cuenta Que criaron porque ira Y ellos no tienen las culpas Tienen las culpas Y que insultan Las cosas justas No importa donde apunta Pero faltando el respeto A cosas que no sabés Te están sentando en la punta Lo del premio No de eso que decís A mí no me miré Con cara de malo Que en el barrio Los pibes me dicen Me chalo Y aunque como vos Los cruzamos Los recagamos a palo Y se lo damos en 3, 2, 1 Es que Marcos Se subió todo al caballo Ahora dice que va a salir campeón En la batalla de los gallos A él le dicen Me chalo No sé si Lola flasho Pero no habla de persona Habla el porro paraguayo Ey yo puta Que habla de mi edificio Conocés a mi familia Conocés bien mis inicios Sí Vivía en un depto Frente al mar Con mi vieja endeudada Y mi viejo en el mar La concha de tu hermana Mi padre capitán Yo manejando el timón Sobre una instrumental Tengo el estilo puto Tengo el estilo único Juntando las monedas Trabando el teléfono público ¿Vos qué hacías? Vos porquería Yo soy vos Te te pides Vos la year ¿Qué decías? Soy voy la year Sobre un instrumental Porque compito Y no repito El infinito Y más allá Martín Está Cayendo sobre pista Yo quebrando cuello Como la nena del exorcista Este tira una rima Y ya se prende chispas Quince años Prendiendo fuego La escena en freestyle Y no me subí al caballo Campeón de FMS Subcampeón Perdón la flasho Salí subcampeón Pero ahora rimo Y te la estallo Y tengo un cinturón Que tapa panza Y es de gallo Tiempo Ok Muchachos Muchachos Llegamos al tramo Final Y quiero agradecerles Por todo el respeto Que dieron A todos los participantes En la batalla Fuerte aplauso Para ustedes Ahora Mendoza Necesito realmente Del protagonismo De su silencio Porque viene el Raúl Acapella Y es muy importante Que los competidores Estén enfocados Silencio Bueno Todos me tratan de cheto Pero yo caminaba a la calle Con mis amigos Contaba para comer Y hacía graffiti Después viajaba en tren Hasta Buenos Aires Para Vos estabas tomando la leche Yo competía con su hermano Y le hacía el Tiki Si Si Lo recuerdan Quizás ustedes no Porque son De una nueva generación Lo que quiero explicarles Es que mientras que Marcos Tomaba leche Papo generaba ovación Aplaudan Aplaudan Estuvo buenísimo Aplaudan Mi primer viaje Fue a tu ciudad Y no solo eso Yo me pagaba boletos Solo hasta Pado Hasta Moreno Hasta Merlo Yo creo que el 90% Lo hizo Y vos con el tiempo que tenés Podés comprenderlo Lo malo No es que con el tiempo que tenés No puedas entenderlo Lo malo es que te creas más grande que nosotros Solo por hacerlo No No El tema es así Hay un valor En la cultura del hip hop Que se llama Respeto Que no es subir Que no es subir a un escenario Y decías Gil de mierda Nos pagaba 2 pesos con 50 Y yo ni hablo Entonces no te la creas de Dios Porque era como venderle el alma al diablo ¿Estás segura? Ahora que me matan 2 Gordo Gil Yo te agradezco todo lo que hiciste De verdad Te agradezco Porque yo Vivo también de este aire Pero no te sientas San Martín Ni un mártir Porque no le hiciste la carrera a nadie Rimón Mejor que el tuyo fue Rimón Ahora me toca a mí Silencio Cerrá lo que te Vamos Marcos ¿Te sentís muy rapero? Sí Te sentís muy rapero ¿Te molestaba El balance de Cuenta El ajuste Del dinero? Yo le pagaba 2.50 Es lo que dice el rapero Él le chupaba La pija a Mustafá Y a Código Que le pagaban Cero Código Código y Mustafá Que me pagaban Cero Pero hasta ellos Que lo criticaste Toda tu vida No me hablarían De otro rapero ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio decís que sí, amigo? Seguí criticando Una pelea Hace cuatro años ¿Quién es el dolido? Estoy orgulloso Estoy orgulloso De lo que logré Hijo de puta En la rima No lo entendés El gordo forro Puma porro Desde MDP Entra moviendo Toda la grasa Y taco A lo Mbappé Es verdad No me pone huevo No, pero tiene adrenalina Lo que ponen gallos No son los gallos Son las gallinas Mejor me callo No toques tanta bocina Caretea mucho rap Cartelidad Sos otro de la vitrina Obvio sí La gallina pone huevo siempre Por eso vos no estás poniendo huevo Y hace rato Estás llorando con la gente Bobo Rampeá de frente Si no sos el mismo gordo Gil de siempre La gallina pone huevo siempre Por eso le metimos seis pepasos Como lo hace independiente ¿Lo entendiste puta? Estás sonriente Hijo mío Sos el hijo de siempre Nos metieron seis goles Así que yo voy a rampear de nuevo Nos metieron seis goles en el juego Pero ya salimos campeones Reto me chupa huevo Nosotros también salimos campeones Le ganamos a Boca Juniors En la Libertadores A ver qué es lo que veo allá señores Está chorreando Creo que es Quesito Tolem Qué sincero Qué rapero Tiene que hablar de culos ajeno Yo con culos ajeno Lo noto Que critica a los culos ajeno Porque el suyo está roto Yo tengo un culo roto En el 2019 ¿Eso genera alboroto? ¿O acaso el pensamiento de este croto Que no evoluciona y condiciona el hip hop Es un choto Él es el culo roto Porque todos te lo refiero Y no estoy hablando de homosexualidad Compañero Estoy hablando de la pata de campeón Una cosa es ser homosexual Otra es ser marijón ¿Me lo rompieron todos? ¿Qué canalla? Me lo rompieron todos Me parece que la flasha Me gusta la estadística Soy como un maya Tengo ganado el 94.3% de mis batallas Él es el maya Él es el maya Y la cagaron Sí El maya no tiene amparo Él es el maya La luz del paro Y el mundo no se terminó Los mayas se equivocaron Lo rimo y te desplazo Yo te aplazo Hijo de puta Sos pelmazo No soy el maya Soy el que te desmaya Ya vergasos Mejor me callo Rapernazo Que sos una mierda Yo soy como Marilyn Manson No es el maya Está el maya Y yo lo callo Vieron la cara En la batalla Está al borde Desde el mayo Maricón Yo te batallo Y a los gallos Y huevos Yo los callo Este rapero fue sincero Pará que está en el cero Cuando agarro el micrófono Soy rapero La verdad que me desmayo Sos sincero Me desmayo Porque me di cuenta Que soy el puntero Tiempo Ahí ya terminó Me hizo dudar Me hizo dudar Me hizo dudar Réplica Mendoza Dije Réplica Ok Ahora sí Se define Quién se lleva al puntero Yo, yo Yo, yo NKS O Papo Pero quiero mano arriba Misión Yeah, yeah, yeah En tres Dos Uno Tiempo Hey, el micrófono ¿Qué onda? Vos de allá abajo Me escuchás Quiero rapear No importa Que ganás Sabes que la perdiste Pero eso me da igual Porque por dentro Sufrís Y eso te pesa más Dime copas Que diga Que es Voldemort Este MC Porque por tomar De la mala Se quedó sin nariz Yo soy Un loco como Larry Y este claro Es Voldemort Porque le gana Cualquier Harry Ay Callate Tragazable Soy Voldemort Porque hasta los magos Más grandes Soy el innombrable Ay Me temen Y no me quieren nombrar Por eso dijiste Mi nombre Y te pusiste A llorar Ah Taga La clava Quema como lava Prenden las luces Papo las apaga Dice Tragazable Hablen Que acaba Yo soy Tragazable Y él el sable Lo traga Lo mismo que dije Ay bueno Qué copado Un aplauso para el nene Contó un chiste El tarado Querés un chiste Las réplicas al demonio Pensé que era el día del niño No el día del ñoño Un chiste Es el día del ñoño Como este Que fuma una flor del otoño Cartelero de la pista Se fuma una sequita Porro Y lo tiene que subir Insta Cerra los hortos Que te dejo El estado calavera Me fumo una de las mejores flores Chasqueo los dedos Y traigo primavera Para que cierres el ojete Tono en cualquiera Vos tenés flores Que son paraguayas Traídas de afuera Fuma porro Esa es su habilidad Ay socorro Digo yo Esa es tu realidad Fuma porro Qué fatalidad Yo ya dejé de fumar porro Y afronto la realidad Si yo fumo porro siempre Pero por lo menos Lo admito No como vos Que fuma Y encima miente Cagón Le bendice a la gente Y te vemos todo Con un porro en la mano siempre Bueno Mi nombre es Alejandro Y el segundo es Andrés A veces fumo una seca Para bajar el estrés Si El Mike S dice la verdad No le miente Pero yo fumo una sequita Este es un drogo dependiente Ahora entendieron Lo que el gordo está diciendo Fumo No fumo Los nervios te están consumiendo Estás negando Lo que estás diciendo Eso se llama ego Y por dentro Te está autodestruyendo Bueno, está bien A mí me consumen los nervios Me pongo nervioso La verdad es serio Esa idea de Marcos A mí me copa Me consume los nervios Lo consume la falo ¡Tiempo! Fuertes aplausos, loco Dale, dale Que son los pibes ¿Sabés qué complicado Es subir acá arriba Al escenario Y rapear como están Rapeando a este nivel Dale un fuerte aplauso Son nuestros, loco Dale un fuerte aplauso, loco Dale Ahora sí Jurados A la cuenta de 10 9 9 9 10 10 10 Mkz 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 Gente Mkz Gente ¡Gracias!